Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español. Yo soy Rich, su anfitrión, y el día de hoy les traigo una guía del evento, bueno, más bien una guía de la primera parte del evento de lo que es el cumpleaños de Blitz, o este, como quieran llamarlo, por el punto es que va a ser un evento dividido, más bien, va a tener diferentes como actividades durante bastante tiempo, y tenemos aquí la primera actividad. Y si quieren ver lo de las otras actividades y demás, pueden irse aquí a lo que viene siendo Coming Soon, o llegando pronto, y esto básicamente tenemos aquí la galería de tiro, que está abierta hasta el 21 de junio, a partir de hoy, vamos a tener aquí el medidor de fuerza, que va a estar abierto a partir del 21 de junio, es decir, cuando cierre la galería de tiro va a abrir esto, y luego vamos a tener la venta de souvenirs a partir del 21 de junio. Bueno, entonces, primero vamos a tener solo la galería de tiro, y luego vamos a tener estos dos eventos, entonces cuando salgan a esos eventos no se preocupen, los cubriré, pero vamos a comenzar con la galería de tiro, y es realmente simple, entonces no hay mucho más que decir sobre esta, sobre este pequeño, como decirlo, este pequeño, más bien a esto no le llamaría el evento, siento que es como el preámbulo al evento principal, pero sin duda alguna creo que vamos a encontrar una que otra cosa que valga la pena ver. Pero bueno, aquí es muy simple, tienes que ganar 20 batallas para conseguir el Panzer IV Gargola, literalmente aquí dice necesitas 20 banderitas y consigues una bandera por cada victoria, entonces tienes 7 días, una semana para ganar 20 batallas, esto es extremadamente fácil, todos van a poder conseguir este tanque, ahora no me encanta que esto sea como el tanque de regalo, porque es un tanque de coleccionista, y no estoy seguro, esto ya, para aquellos que ya tengan el tanque y cosas así me podrán decir, pero no estoy seguro que este tanque genere créditos como un tanque premium, sabemos que hay muchos tanques de coleccionista que no generan créditos extra, que simplemente son tanques extra, y eso sería un poco como hasta cierto punto deprimente, supongo que no tendrían un tanque premium como tal, aunque fuera un tier 5, pero esto es prácticamente un regalo, entonces sí, este va a ser el tanque de coleccionista de regalo, 20 batallas, 20 banderas en 7 días, extremadamente fácil de conseguir, y si sacas maestrías vas a conseguir 3 boosters de oro, por cada maestría que saques vas a poder hacerlo 5 veces en total, es decir 15 boosters de oro, si sacas un Top Gun vas a poder sacar certificados por 3 de experiencia, solo es 1, entonces vas a poder sacar 5 en total, y finalmente el que a mí me gusta más, si sacas un alto calibre, vas a poder sacar un día de cuenta premium 5 en total, entonces esta es una buena forma supongo que de empezar el evento, pero esto es extremadamente sencillo, es extremadamente simple, como les digo 20 victorias para conseguir el tanque, aquí sacando las diferentes medallas que puedes sacar, y bueno seguramente muchas personas me dirán, pero Rage que son las medallas, bueno la maestría ya saben que es sacar más experiencia que el 99% de los jugadores en los últimos 7 días, o sea estar en el 1% por así decirlo, el Top Gun es destruir a 4 enemigos, y el alto calibre es hacer el máximo daño en la batalla, pero aquí digamos que tiene que ser por lo menos el 35% de la vida total del enemigo, y que sea más de 1000 puntos de vida, entonces si, es bastante simple, bastante sencillo, realmente no hay mucho que ver aquí, no hay mucho que explicar tampoco, es un evento, bueno como les digo, siento que es el preámbulo al evento principal, entonces pues simplemente quería hacer este video, porque ustedes seguramente lo van a creer, pero les vuelvo a repetir, no puede ser más simple, entonces si, va a ser un tanque básicamente gratis para todos, 20 victorias en 7 días es nada, podrías jugar, no sé, 5 juegos al día y aún así ganando la mitad de los juegos terminarías el evento sin ningún problema, o bueno más bien llegarías justo, si ganas la mitad de los juegos nada más, pero lo que voy es, es un, es realmente fácil conseguir este tanque, y estas medallas es básicamente juega, y cuando consigas la medalla pues lo puedes intercambiar, tampoco es, este tipo de medallas simplemente salen cuando juegas, entonces no hay mucho más que decir de eso, espero este video haya sido informativo, sé que fue bastante corto, pero realmente no hay mucho más que decir, es algo muy muy simple, y pues si, espero todos saquen su Panzer IV, yo honestamente no me voy a molestar en sacarlo, porque no le veo mucho sentido, pero si, espero les haya encantado, espero haya sido muy muy informativo, porque no creo que haya sido particularmente entretenido, pero sin más que decir, nos veremos en la próxima, hasta luego. Ah, esperen, tenemos una nueva forma de despedirnos, que la mencionó un suscriptor en el video pasado, que es, y sin más que decir, no compren cajas, nos veremos en la próxima, hasta luego. Está genial, está mejor, ¿no? Está genial, está genial, está genial.